Manuel, cuando tú fuiste presidente del PAN, no se prestó el PAN a componendas, pero con Germán Martínez sí se prestó y con César Nava sí se prestó porque en el caso de Puebla la candidatura fue armada, me imagino que ahí se negoció entre César Nava, Elbester y Calderón. Esa candidatura de Puebla estaba acordada desde el 2006, lo mismo que la de Yunes para Veracruz. Lo único que hizo César Nava fue, pues digámoslo así, honrar un acuerdo que se había hecho a espaldas del partido desde el 2006. Pero tampoco me extraña, no olvidemos que César Nava fue el presidente del PAN que firmó un convenio secreto con la presidenta nacional del PRI comprometiendo al PAN en el Estado de México en favor de Peña Nieto. Acuerdo que negó públicamente en reiteradas ocasiones incluso al interior del PAN y que después se demostró que efectivamente había hecho un acuerdo sin tener facultades estatutarias para ello y sin haber tenido conocimiento de ese acuerdo del Comité Nacional del PAN. Era un arreglo entre Felipe Calderón y el propio PRI que fue a validar César Nava. O sea, creo que estamos lamentablemente en la etapa de los acuerdos vergonzantes del PAN impuestos desde los pinos. Oye, Manuel, y también entendería que de los pinos César Nava operó una negociación con los chuchos en el PRD para estas candidaturas, estas alianzas que se hicieron en Sinaloa, en Oaxaca y en Puebla. Sí, es correcto. Eso creo que fue muy evidente porque eso no fue oculto, eso fue muy abierto y quienes tuvimos la osadía de reclamarlo en su momento, bueno, pues lo hicimos con los costos y con los riesgos. Y así les pasó. Que aquello implicaba, pero el tiempo nos ha dado la razón, realmente aquellos acuerdos, pues llevando al partido Acción Nacional a un nivel de descrédito tal que las consecuencias las estamos pagando en este momento. Una última pregunta, Manuel, porque ya nos vamos al corte, es en cuanto al posicionamiento de los siete aspirantes del PAN a la candidatura presidencial. Vemos que la lectura que le están dando a las elecciones del pasado domingo es justificarse por qué gana el PRI, los viejos vicios, el corporativismo, compra de votos, despensas, etcétera, etcétera. Pero no veo una autocrítica yo dentro del PAN. ¿No crees, Manuel, que si alguien de estos siete quisiera crecer, no sería más conveniente llevar adelante un discurso crítico, autocrítico, donde encuentren todos estos males a la forma como Calderón ha conducido el país y ha metido la mano en el PAN? Pues mira, si tienen miedo a hacer crítica es muy respetable. A lo que me parece que no tienen derecho es a simular, a tratar de solapar lo que es evidente a los ojos de los mexicanos. Tuvieron los siete la oportunidad de exigir a tiempo, de proponer a tiempo y decir no ha pasado nada, decir que esto no afecta al partido, me parece que es una falacia que en lugar de ayudarles les perjudica. Los mexicanos quieren políticos honestos, transparentes en sus ideas, en sus propuestas, no quieren ya discursos evasivos. Me parece que en eso están cayendo los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN y no se ayudan a sí mismos ni le ayudan al PAN. Creo que lo correcto es reconocer que se han cometido graves errores, que ellos mismos fueron omisos por estar cuidando su proyecto particular y no tuvieron el atrevimiento a tiempo de exigirle al partido, a su dirigencia, que hicieran lo correcto o de reclamar la intromisión que estuvo teniendo indebidamente el gobierno federal. Ya es demasiado tarde para esas posiciones, no las tuvieron a tiempo. Pero lo peor es que ahora que pudieran decir algo distinto o una propuesta que le dé eficacia a la tarea del partido, traten de disimular o disminuir lo que evidentemente es un gran escalabro para el PAN. Gracias. 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 Gracias.